Este día muy especial, día miércoles 21 de junio, la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el día del Santo Padre, por eso rezamos de una manera muy especial por el Papa Francisco en su día. Bien, un poco lo que veníamos destacando para lo que queda de esta semana, el viernes 1 de julio tendremos a lo largo de todo el día en nuestra comunidad de San Carlos la colecta domiciliaria de Cáritas, esta colecta tan importante para seguir sosteniendo esta institución a nivel nacional, a nivel diocesano y a nivel parroquial. Por eso durante el día pasarán personas identificadas de la parroquia para hacer la colecta casa por casa y después nos daremos a conocer justamente cuánto fue el resultado. Recordar que esta colecta es la que queda la mayor cantidad de dinero para la Cáritas parroquial, no así como fue la otra. El dos tercios del total queda para Cáritas parroquial, de esta colecta domiciliaria, y el un tercio se manda a Cáritas diocesana y nacional. Padre, sabíamos también que se acerca al encuentro de matrimonios. Así es. También tenemos este fin de semana el encuentro de matrimonios. Hay 11 matrimonios hasta ahora anotados, se pueden anotar algunos otros más. Se va a realizar en el Colegio Corazón de Jesús, comienza el viernes por la noche, después el sábado durante la tarde, domingo a la mañana, y culmina el domingo a la tarde. Bueno, desde ya pedir a la comunidad rezar por los matrimonios que van a llevar adelante, por todo el equipo, y bueno, por esta situación va a haber modificaciones en los horarios de misa del fin de semana, ya que, bueno, está este encuentro, y como bien lo sabemos, también vienen otros sacerdotes a colaborar en los horarios de misa para que pueda, digamos, desarrollarse. Y en cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas, ¿este fin de semana va a haber modificaciones sobre esto? Y también teniendo en cuenta la obra que se lleva adelante en la parroquia, ¿o siguen normales? Así es. Como bien lo hemos dicho, a partir de ayer la parroquia está clausurada para las funciones religiosas, celebraciones, si abierta durante el día, a pesar que están trabajando, uno puede asomarse. Por lo tanto, todas las celebraciones del fin de semana, hasta que retomemos el templo parroquial, se van a desarrollar sábado y domingo en San José Obrero, en la capilla, y durante la semana en la capilla del Colegio Corazón de Jesús, la Santa Misa, de acuerdo, bueno, a los horarios que vamos anunciando en los avisos parroquiales. El próximo fin de semana los horarios son especiales. El día sábado, en San Carlos Norte Normal, a las 18 horas, y aquí en San José Obrero, a las 20 horas. Y el domingo a la mañana, a las 10 y media de la mañana, y a las 20 horas en San José Obrero. Esos son los horarios de este fin de semana de las Santas Misas, aquí en San Carlos Centro, por el encuentro de matrimonio, y bueno, por también lo que estábamos diciendo del arreglo del templo parroquial. ¿Le parece, Padre, si entonces hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bueno, muy bien. El Evangelio del día domingo es un Evangelio un poco extenso, es el llamado de Jesús a la misión a los 72 discípulos, que los envía justamente al mundo a llevar esa buena noticia, en definitiva también a confiar en la providencia de Dios que va a asistirlos en ese camino, y a centrarse justamente en el anuncio del reino, en esto tan importante. Por eso podríamos preguntarnos también nosotros, a la luz de la palabra de Dios, si hemos ofrecido a Jesús algo para ayudarle en la cosecha de lo que Él mismo va sembrando en la misión. Y si ese sembrar, ese cosechar, ese ir ayudando también en la misión de la Iglesia, lo estamos haciendo con alegría y con entusiasmo. Por eso siempre hay que pedir la protección del Señor en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestro ardor misionero, que debemos siempre cultivar y transmitir. Protege, Señor, para que no nos contagiemos de la incredulidad, la indiferencia, la mediocridad del mundo. Permítenos estar en el mundo sin ser del mundo, y no dejes que nos avergoncemos del anuncio del Evangelio a todas las personas. Bueno, la bendición para todos ustedes en sus respectivas actividades y también en sus mismos hogares.